¡Entorno! En esta ocasión pues no va a haber y pues el tiempo hablarte un poquito de ello ya que está nublado amanecimos con 18 grados centígrados aquí en este rinconcito oaxaqueño lo que te puedo comentar Sergio amigos en este momento es que pues están realizando aquí un tipo de evento cristiano en la que pues están dando algunos folletos aquí a la ciudadanía quizá si gusta hacemos un pequeño una pequeña entrevista con el pastor que por aquí anda Sergio ¿cómo es? Pastor buenos días estamos completamente directo en el programa en torno de Sergio Palaceta en lo que pues vemos que están haciendo aquí pues una dinámica cristiana si nos podía platicar un poquito y su nombre principalmente Bueno mi nombre es Demetrio Cancino Castillo pastor de iglesia Betel y ahora pues estamos sirviendo al señor a través de un ministerio que se llama invasión evangelística internacional Venimos a hablar con nuestra alcaldesa para notificarle que íbamos a estar haciendo este evento y pues traemos verdad algunos de los materiales que manejamos de invasión como es la carta de a los romanos y vemos que Pastor disculpe que tiempo van a estar aquí ya que nuestro tiempo al aire es corto si no podía resumir que tiempo van a estar aquí en este parque Vamos a estar un 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 que será unos 10 15 minutos más aquí solamente unos 10 15 minutos más pero si quería recalcar esto lo que estamos haciendo es anunciando Que todos estamos muertos en pecado así dice la palabra de Dios Perfecto Pastor pues que bueno que esté aquí en el parque pues ya ahora si dando esa información dando estos folletos a la ciudadanía pues hoy lunes que es comienzo de semana verdad Así es Sergio pues ya referente aquí al parque municipal pues si vemos ya movimiento que todo está marchando con calma Vemos que también allá está una fila en lo que pueden venir a pagar pues lo que es de agua lo que es de pues también de predial aprovechando los descuentos que el honorable ayuntamiento pues está haciendo ya para toda la ciudadanía así que pues aquí comentándoles de que aprovechen estos descuentos que se estarán Están realizando todavía pues ya ahorita este mes de febrero que ya está terminando hoy pues el descuento todavía es algo ya para marzo tenemos entendido que va a haber un descuento pero ya mínimo así que hoy todavía tienen esa oportunidad de venir a pagar el predial a pagar el agua para que pues aprovechen este descuento Exactamente Mayela y Ana de verdad mandarles aquí una felicitación y pues si de una pues su papá nuestro amigo muy conocido Rafael Banda Bueno que pues ya han hecho este logro a base de esfuerzos y sacrificio algo que realmente se les aplaude y pues nosotros pues contentísimo que hayan logrado Ya vamos a despedir este enlace pero no sin antes que nos apoyes con la invitación y agradecerte que Voces Loma y todo el equipo gracias a Maribel gracias a ti y a todo el equipo de Voces Loma que nos estaremos poniendo en contacto con todos nuestros compañeros de los medios de comunicación Para el próximo viernes 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 4 este sábado 5 y domingo 6 para la gran carrera ciclista entre piñales ya estamos listo Mateo ya tienes todo el equipo listo Así es Sergio ahí ya estamos listo con el equipo para desplegarnos ya esos días que realmente van a ser de fiesta decirlo así también porque pues nunca se había visto un evento tan grande aquí en este rinconcito oaxaqueño Algo pues que pues también queremos pues agradecer al club ciclista piñeros de Loma Bonita ya que pues ellos pues organizaron todo este evento sin precedentes realmente ya que pues imagínate más de 600 ciclistas van a venir a pues a recorrer estos piñales que pues que todavía podemos mostrar con mucho orgullo aquí en este que fue llamado Gracias por estar con nosotros gracias por este enlace la verdad y apreciamos mucho el trabajo informativo que nos ayudas a hacer para el programa entorno A ustedes Sergio un saludo a Ángel Ordaz y pues también a los demás compañeros que están desplegados en algún punto en sus regiones estaremos aquí al tanto para ver si hay más noticias para informarte Sergio saludo El parque de la ciudad a control remoto en este momento en vivo en este momento claro que sí muchísimas gracias y también nos recibe en vivo TV Cable de Isla y Rodríguez Clara a través de Canal 6 para que vean la cobertura de la carrera Nos vamos rápidamente con más de el programa y está Francisco Paco Elvira con el Paco comentario del día de hoy Hola que tal amigos te saluda Francisco Elvira conferencista y escritor de La Fuerza del Éxito Te voy a contar la siguiente historia En una ocasión venía una paloma volando y de buenas a primeras se topa que en el río se estaba ahogando una hormiga La paloma vuela cuidadosamente y ayuda con sus alas a sacar a la hormiga para salvarla La hormiga le da las gracias y le dice cuando yo tenga la oportunidad de poder salvarte créame que con gusto haré lo mismo La paloma solamente le movió la cabeza y le dijo con un gesto para eso estamos para apoyarnos los unos a los otros Pasó el tiempo y en una ocasión venía la hormiga caminando muy juiciosamente cuando de buenas a primeras se topa con la sorpresa Que un cazador le estaba apuntando con el arma a la paloma Cuando vio esto llegó la hormiga rápidamente se le subió a la pierna al cazador Le pegó una mordida que al momento del disparo lo desvió hacia otro lado salvándole la vida a la paloma La moraleja de esta historia es que tarde o temprano vamos a recibir ayuda por algo que ya hemos hecho en algún momento determinado Dice una frase popular hace el bien sin mirar a quien De tal manera que de ahí tenemos que tomar Acabamos de pasar en el inicio de este famoso mes del amor y la amistad del 14 de febrero Y en el que bueno pues muchas personas se deseaban bien y buenas vibras Recuerda que el amor al prójimo es lo que te hace permanecer en abundancia y prosperidad Así es que si puedes ayudar a alguien ayúdalo de corazón y tarde o temprano la vida te lo recompensará Yo soy Francisco Elvira y te invito para que me sigas en mis redes sociales Que compres mi libro La Fuerza y el Éxito pero sobre todo que continúes con nuestra programación Este 6 de marzo te invitamos A vivir la emocionante carrera ciclista Entre piñales Más de 600 participantes de la región y de varios estados del país Estarán en Loma Bonita para participar en la gran justa ciclista 50 kilómetros Si puedes asistir te esperamos con los brazos abiertos Y si no te invitamos a vivirla a través de TV Cable De Isla, Rodríguez Clara, José Azueta, Playa Vicente y Loma Bonita Oaxaca Participan en la transmisión las plataformas digitales Entorno de Poca, Estación Medina, Voces Loma, Buya Deportiva y Bonita FM